Bienvenidos a la primera edición de hace mucho tiempo de Dead Space 3. Esta vez es una grau... en fin... ¿Qué puedo decir? Acabo de obtener el juego y lo estuve probando un rato para ver cómo se juega, por lo menos para practicar un poco en el computador. Y bueno, además que estuve un poco atareado por lo del instituto, pero ya que estamos de acá. Así que empezaré a jugar desde acá. Bueno, empezaré a jugar este juego y creo que esta vez, pues no hay problemas. Wow. Perdón si es que hay un poco de lag, pero... Fue intentado de todo para poder asignar la calidad del video. Perdón. Isaac, ¿estás ahí? Responde, Isaac. Ay, Dios, lo siento mucho, Isaac Olvidé la diferencia horaria Te llamaré más tarde ¿Cómo te va? Bien Tenías razón, Isaac El Isimura es una nave fantástica Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella Disfrútalo mientras dure El año que viene la retirarán del servicio Isaac, Isaac, gracias ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo Si no hubieras ido por ti, nunca habría llegado tan lejos Tú me animaste a seguir adelante Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto Creo que el plan de Jesús se está quedando sin alcance Esa parte de no ir a hacerlo sonó muy raro ¿Qué, güey? Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark Me estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida ¿Cómo se llamaba? Mi novia Nicole No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre te amo Sí Nicole Brennan Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria ¿El Isimura? El USG Isimura Sí Era parte de una operación minera en Aegis VII Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada Usted formaba parte de la visión de reparación Fue como voluntario, ¿es verdad? Algo así ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Encontraron algo ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie La efigie roja ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener Me hablaba ¿Qué le decías, Isaac? ¿Qué le decías, Isaac? ¿Qué le decías, Isaac? ¿Qué le decías, Isaac? ¡Isaac! ¡Isaac! ¿Me oyes, Isaac? ¡Dana! Admito que esa protección aún me sigue dando miedo Isaac Isaac ¿Me oyes? ¡Ay, la luz! Oh Dana He encontrado a Isaac Clarke Repito, lo tengo Buen trabajo, Franco Ten cuidado Ha estado inconsciente mucho tiempo Sí Bien Bien, tranquilo Quieto, quieto Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Oh, oh Sé que ahora mismo estás confuso Puedo explicártelo todo Pero debes confiar en mí Escucha Corres un grave, gravísimo ¡Qué chiquito! He 的 su cerebro Oh Crack Ay, I la guanpea La guanpecito Mucho estoy cagando wea por el mea corriendo de aqui ah ah mierda córrele córrele ay calma ah por aqui siempre me he perdido en este lado ah no ah 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 dios mio ya llevo jugando a este fútbol varias veces en el xbox y ahora me sigue dando me sigue dando miedo bueno empecemos a grabar el primero de todos voy a volver a ver la segunda partida porque esta ya como dije ya lo habia practicado asi que ya empece asi que puedo continuar sin ningún problema oh oh ay calma no si voy al 1 a 1 oh oh se hizo el sufete oi lo dejó en juego se fue se fue se fue aquí el director a todo el personal del proyecto quiero que todos los objetos claves sean eliminados y la instalación es purgada no es un simulando Estoy todo dañado Por favor ¿Dónde está? 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 El ojo tiene mucho mejor aspecto hoy, ¿no creen? Duele Sí, programaré otra sesión con usted mañana No, no, no Creo que nos dificó para otra vez Mañana, primera guerra Ahora hablemos No creo ni saber de lo que está pasando en este lugar No, ni reconozco a alguien Vamos, tío. Paciente 4, te recuerdo. Daikman dijo que nosotros, todos los sujetos clave, tenemos que ser eliminados. Escuche. ¿Aniquilados? No. ¿Qué más da uno más? Escúcheme. ¿Servirá? ¡Escúchame! ¡Servirá de algo! Podemos salir de aquí. Solo quíteme esta camisa de fuerza. Por favor. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. Ay, al menos. Sé que no puedo huir de lo que he dicho. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. Tranquilo, viejo. Sudri está rojo. Sí lo sé. Está rojo. Ya lo sé. Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla. Ok. Cójalos. Cuidado con cuidado, pero con cuidadito, no deberán entrar por atrás. Bien. Usar Q para curarse y la linterna. Esaac, arderemos en el infierno por lo que le hicimos. What the fuck? Oh, Dios mío. Qué grado. Qué cualquier enfermo en esta clínica. Ya vale. Yo sigue moviéndose. Mejor me voy. Clark. Isaac Clark, ¿eres tú? ¿Quién eres? Me llamo Dana. Soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sufres una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Qué es? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Diga la ruta que te voy a enviar. Me hubiera sido mejor que también la de canal. O sea, ve para mostrar la ruta. Bueno. Ah, sí. Yo vi que algo pasó por ahí. Bueno. Chegamos por acá. Intento impulsar un clic derecho para utilizar la linterna. Sí, eso ya lo sé. Esto no. Esto no. Yo puedo dar. Esto no. ¡Ay, Dios mío! Ay, por el amor de... No, no. No, no son las 12 todavía. Creo que todavía no son las 12, ¿eh? Creo que es por acá. No, estoy bloqueado. Ay, ya me perdí. ¿Dónde es el camino? Ay, es por acá. Entonces, hasta un lado. Deja de salvarlo en sí o no. Que sí lo necesitan. A ver. Ah, mejor sigo. Por acá. Otro punto guardado. Mierda. Guardemos. Sin problema. Ya. Oh, esto parece como la lavandería. ¿Qué fue eso? ¿Quién abrió la ducha? De verdad no quisieron. Ay, ¿qué pasó? ¿Pero qué leches? No, no tomo leche. Tuvo Coca-Cola. Ya. Sigamos. Sí, lo sé. What the fuck? Se escuchaba y aquí lo malo es que no se puede armar. Sigamos con esto. ¡Ah, es poder armar! No, si sigues mi ruta. Esto no me gusta. No hace falta que te guste. Date prisa antes de que te cierren. Sí, lo sé. Solo déjame trabajar un ratito. Tengo que hacer unas cosas primero. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Yes! Y como dice Bardock, ¡Tengo la fuerza! Voy a romper el vídeo. ¡No, monto! ¡No me cae el Mowerford! ¡No, málaga! ¡Deboro una garrita! ¡Pues le robo una garrita! ¡No, málaga, tío! ¡No, mola! ¡Esta valida! ¡No! ¡No! ¡Viva! ¡Ahí no mamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y el tipo quedó con el lado! ¡Y sigue moviéndose! ¡Deja de inamarte, caramba! ¡No es gracioso! ¡Por acá! ¡Nada! ¡Sí, quedamos! ¡Te voy a salir de acá! ¡Te voy a salir de acá! ¡Te vas a salir de aquí! ¡Sí, lo sé! ¡Ya voy a hacer botiquines! ¡Lo hice con el rey! ¡Ya está azul! ¡Contento! ¡Le voy a poner una mozóncita para los exámenes! ¡Ay, por el amor de verdad! ¡Venga, que me pasa! ¡Vamos también! ¡Vamos también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Fuera! Veamos que podemos ver por aquí... Ah si, esta es fuera de la cámara de operaciones. Si estas son... si estas son los acertos de primera fila... ¿Dónde está mi salchicha? No, no voy a consultar a la salida más próxima como sea. ¡Quiero mi salchicha! Bueno, nada lo mismo. ¿La salchicha? No, es dinero. Muere. Muere. ¡No! ¡Vola! ¡Mola la cabeza! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Oh, eso era. Sí, ya voy, ya voy. Por favor, señor, que alguien me ayude. Que me calles. Porque estoy despierto. Por Dios, ayúdame. Ayúdame, joder. Ya, al menos pídelo por favor. Tranquilízate, te sacaré de ahí. ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Qué demonios estás haciendo! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! ¡Vámonos! ¡No duro! ¡No! ¡No, ahora sí! ¡No! ¡Te lo barreaste! ¡La puñeta, Soli! ¡Qué cochito madre! ¡Ah! ¡Viene otro, eh! ¡Toma, tu cuerpo! ¡Muere! ¡Es que muere! ¡Viva esa parada! ¡Muy bot! ¡Cálmate! ¡No me hizo nada! Otra barrita. La de entender. ¡No le hice nada! ¡Genial! Bueno, mejor así como conector. ¡Cálmate con caramba! La de verdad... No lo hubieras... Me cuesta de vacaciones... Isaac, Dana... ¡Hay que descuartizar a las criaturas para detenerlas! ¡No me digas! Intenta mantenerte de una pieza... Gracias. ¿Y qué crees que te voy haciendo todo el tiempo? Bueno, ya os quedamos nomás Eso pasa por lo que se enteran tarde Tercer punto guardado Y seguimos Esta parte sí es complicada Y de verdad igual la asusta un poquito Ah, esta sí me relaja Pensar que el lugar está destruido Y lleno de sangre Que ha incendiado Bueno, sigamos nomás Ay caramba Esto va a ser complicado Un poco que mejor No 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 Listo, para que deje tu juguero y lo pueda negar, y vos tambien, vaya, de verdad los morfos no tienen decencia de tocar la puerta, estos llegan y entran, lo tengo aca, no, voy a poder encontrar algo, mas municiones, listo, un poco mas, vamos por aqui, Vaya, aqui parece muy tranquilo, bien, esto, si, ya coloque, ya recargué, Listo, hijo, lo disparé a mi puta tia,aaa que un jugo abandono, maldita Listo, hijo, lo disparé a mi puta tia, gracias Mmm, sigue vacando, maldita que haces, otro desmigo, te danos los extermanales, eres la única modelo de esta, o recorrido, Chivo hombre, tienes que cortar el extermanal para que no se mueva la wea, si esto siguen vivo, aunque le cortís la cabeza o algo, no, a ver quiero averiguar mas, a ver averiguando Ah, averiguando más. Oh, acá hay algo. Registro texto. Registro de texto. No, no quiero leer más. Lleemos. Esto es por aquí. Puta la hueá. Déjame avanzar. Quiero persiguir este buen destroz. Mierda, este bueno se agacha. Sí. No te recuerdo ni que fueras tan guapo. Te dije que te dieras prisa. ¿Qué ha sucedido? Mira, no necesito tu ayuda. Vale, a ver cuánto duras así. No te recuerdo. No te recuerdo. No te recuerdo. Vete. 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 No, no. No, no. Listo. Terminó la masacre. Daina. Daina. Vale, tienes razón. Necesito tu ayuda. Mira, Isaac, no tenemos que ser amigos. Pero te guste o no, estamos juntos en esto. Tu enemigo es Tidman, no yo. Muy bien. He encontrado otra ruta. Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán que orbita Saturno. ¡Mierda! ¡Tidman, interfiero a los enemigos! Mala suerte. Listo. Para contra de eso. Otro rejito efectual. Mira, mira. A ver. ¿Qué por acá? Bueno, yo creo que acá está aquí. Todo está tranquilo. Y creo que por esta vez, hasta aquí termina nuestra visita al hospital. Y nos vemos en la próxima edición de The Space Dogs. Así que cuídense. Los veo al rato. Adiós. Adiós. Adiós.